Con Diego está gozando, está gozando. Y Siamara, tú sabes qué? Escapado de Siamara. Si Siamara me agano. No, nada más que está puesto. No, está puesto. Ahí vamos, está. Quinta el jabón si quieres, jabón. ¿Qué? Ahora vi a Tito, miren. ¿Eh? A Tito. ¿A dónde? Ah, que la viste a trabajar. ¿Ya llamaste? Yo llamaré, lo que hago tú, es llamar a quién yo. No, pero se va a llamar. No, no se me ha llamado. Ya llamó, pero le dijeron que no estaba acá. Eso es que tiene lucido. Estaba la casa de cerrar. Esa es existencia que tiene lucido vacío. Jajajaja. Y si no, no tiene base. Por eso hay más bonito. Ah, bueno. Entonces, debe ser igual. Esa es el maniante que se quedaba por los demás. Pero, ¿se dijo a quién? Fíjate a mí, cuando yo con ustedes me... No, no había nada de eso. Nada, pero se estaba a vaciar. No, no sé. ¿Y a Siamara con eso? Bueno, si no alcanza va a tener que hablar con él. ¿Con el delegado de Siamara? ¿Con el cemento? ¿Con el cemento? ¿Explicar la situación que tenemos? Que de aquí a que venga el presupuesto... No, no. Yo te hago. De aquí a que venga el presupuesto. Si, si se alcanza. Si, si guarda la cama, ya colguerá con el ángel. Claro. ¿Y se alcanza a nombre de Angeli? Claro. No, de, de... No, de... No, de... Puede que yo... ¿Qué le paso a vos? ¿Que se muere como ahora? No, no. Si guarda acá. No, pero tiene, tiene, tiene... Tienes pobla. Mi hermano, usted se lleva a su mano para allá y posiblemente en la cuadra donde usted vive no hay ni una bodega, ni nada la semana, la semana, la semana, ya ponga con el mercado y luego ya vamos porque eso sí es verdad que para los negocios le encanta y la suerte que tiene ya que le sabe yo le digo, usted en los Estados Unidos que se hace de dinero un año, ¿te va a estar lo que yo? un año esto es un montón de ventas ¿que es? aquí no va a poder inventar nada aquí todo lo tiene neutralizado pero allá, que tú tienes tres milos con dos mil pesos y con dos mil pesos, tú puedes comprar una bodega y hacer las nuevas le pongo en contacto con una vieja que tiene una compañía de ropa colombiana esa y vende entonces a las que están en el centro de trabajo tuyo ya que ya, si puedes hacer que todo tipo de cosas por lo que me quedes por lo que me quedes espérate, pues, no me quedes espérate, pues, no me quedes ya que se 200, 24 mil 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 100, 25 mil 500, 24 mil Gracias.